Al mismo tiempo, a través de la modernización y la tecnología, el Ministerio de Finanzas y la Contraloría llevan cuenta diariamente del movimiento que hacemos en nuestro municipio. Vamos a iniciar entonces, los compañeros entregarán las varas y con ese aplauso, con esos aplausos de alegría vamos a iniciar para entregar al primer alcalde auxiliar, por favor. Escuchemos esos aplausos. Vamos a iniciar con la idea de Pachimurín, a don Oscar Nicolás y Simit. Por favor, de pasar aquí para venir a recibir su buena en esta oportunidad. Muy bien, la nueva modalidad es que es el alcalde auxiliar y dos mayores en esta comunidad. Por favor, los dos mayores de Pachimurín, también de pasar a recibir su insignia. Por favor, pueden pasar los dos mayores, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!